Yo vengo a contarte de los niños mis amigos Esas lucecitas que alumbran el camino Los que nada esconden, que creemos el futuro Pues ya son realidad, corazones puros Es una canción que vos podés cantar conmigo Somos pibes o judíces, simplemente niños Es una canción que vos podés cantar conmigo Somos pibes o judíces, simplemente niños De siestas descalzos, mojarreando allá en la orilla Siempre correteamos el potrero en la placita Héroes cargolgamos fiel corcel de cabrecita Princesitas de sol, como baila bonita Esta es mi canción, quiero que la cantes conmigo Somos pibes o judíces, simplemente niños Esta es mi canción, quiero que la cantes conmigo Somos pibes o judíces, simplemente niños Pero también somos los pibitos de la esquina Que con malabares nos ganamos la propina A veces soñamos con jugar todos los días Magos hoy en un mundo de fantasía Es una canción que vos podés cantar conmigo Somos pibes o judíces, simplemente niños Es una canción que vos podés cantar conmigo Somos pibes o judíces, simplemente niños Yo vine a contarte de los niños, mis amigos Eso es que hay un gran día a día, mi destino Amalos ahora, no esperes el futuro Solo así siempre habrá corazones puros Es una canción que vos podés cantar conmigo Somos pibes o judíces, simplemente niños Es una canción que vos podés cantar conmigo Somos pibes o judíces, simplemente niños Esta es mi canción, quiero que la cantes conmigo Somos pibes o judíces, simplemente niños Esta es mi canción, quiero que la cantes conmigo Somos pibes o judíces, simplemente niños Somos pibes o judíces, simplemente niños Somos pibes o judíces, simplemente niños